Muy buenas a todos guerreros Saiyajines de clase alta, la película que verás a continuación fue creada por un fan cuyo canal es Master Media, al cual apoyaré con una abonación a su Patreon para que siga creando más videos como este. La película salió hace un día atrás, la cual está en inglés, pero me di con la tarea de traducirla para la comunidad hispanohablante. Al momento, este es el único video en español que hay en YouTube, así que disfruten el siguiente video. Y empecemos. Al espacio, vámonos ya, es la moda, únete, ven en mis manos. Hoy que eres increíblemente fuerte, he venido a desafiarte a una pelea. ¿Deseas pelear conmigo? ¿Y quién eres tú para desafiarme? Soy el Saiyajin que protege la tierra, Son Goku. ¿Qué nombre tan raro tienes? ¿Por qué vienes aquí en busca de combate? Will dijo que eres un tipo muy viejo, él dijo que tú eres increíblemente fuerte. Por favor, pelea conmigo. Yo soy el dios Akumo, el padre de todo, los Saiyajins. Tienes akayas para retarme, chico. Ningún mortal puede vencer a Akumo. Entonces, ¿tú eres el primer Saiyajin? Si ese es el caso, veamos de qué estás hecho. ¿Por qué peleas? ¿Por qué peleas? ¿Qué verdad buscas? Solo me gusta pelear con sujetos poderosos. No estaré satisfecho hasta que sea el más fuerte. Me recuerdas a cuando era joven. Sin embargo, atacar a tu padre es insolencia. No te confundas. Yo no tengo intención de ser amigo contigo. Pero yo sería un gran compañero contigo. No puedo permitirme perder el tiempo aquí. Mi destino me espera. Tú eres increíblemente poderoso. Si no quieres entrenar conmigo, entonces, ¿qué estás buscando exactamente? Este universo alguna vez fue mío, como con nosotros. He venido a reclamarlo. Este universo no es algo que puedas simplemente reclamar. ¿De qué universo eres realmente? Universo 18. ¿Qué? Insecto, ¿alguna vez ha borrado todo la existencia? Sabían haber 18 universos. Entonces, ¿6 de esos universos? Por favor, restaura todos los universos que fueron borrados. Tiempo atrás, goberné más de 3 universos. El rey del todo creó el multiverso. Y él nombró dioses para supervisarlos. Cada universo vino en un conjunto de 3. El rey del todo destruyó del 13 al 18. Y con la destrucción, él también me destruyó. Tú eres extremadamente antiguo. Ahora que regresé, tendré mi venganza. Pero no me detendré en solo 3. Gobernaré todos los universos con mi puño de hierro. Rey de los cielos. Rey de abajo. Rey del todo. No me quedaré de brazos cruzados y no dejaré que te apoderes de mi planeta. Sobre mi cadáver. Ya veo. Tienes la habilidad de transformarte en medio de una batalla. Pero eso no es la verdadera transformación de mi linaje. Parece que a lo largo de los milenios, mis genes han sido diluidos. Este es la transformación estándar Super Saiyajin. Se ve igual para todos nosotros. No podrías estar más lejos de la verdad, ignorante. Permíteme sorprenderte con la verdad. Transformación. Así que, ¿esta es realmente la verdadera forma de Super Saiyajin? Correcto. Vamos, empecemos con esto. Ven. A. A. Y. Me. M. M. Merapeutas aparecutas. M. 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 Lo ves ahora, tú no eres rival para mí Entonces, aún no ha terminado Arrodíllate ante tu rey, únete a mí y conquistaremos los universos No te adelantes, hay una cosa más que puedo probar Tuve muchos problemas al usarlo al principio Pero con el suficiente entrenamiento, no dominé Él realmente lo ha dominado No pensé que necesitaría usar esto Primero lo activé golpeando a un oponente muy fuerte Como todos los dioses nos cuidaron Estoy familiarizado con el ultra instinto ¿Cómo es eso posible? Porque yo soy el que lo inventó No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.